¡Jobard, de verdad! ¡Qué calcino sois, macho! ¡Qué cutre, Adrián! ¡Eres un cutre, tío! De verdad, mira qué cabrea encontrarte con un Zenutrio en carrera, en pista, pero es que aquí me encontré a dos en la MX-5. He leído, no derrapa. Ah, es el Peralte, no, fíjalo, es culpa del Peralte. No pasa nada, tiramos. No pasa nada, estamos un poquito arrinconados en esta pelea. La pasamos. Eso es, lo bueno es que hay ruedas calientes, ya no tengo que pensar en la temperatura del neumático. Quizá demasiado calientes. Ojo delante, tres... ¡Uf! No, 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 no es para balear, hombre. Sí, seguramente era por el Peralte, que tiene razón. Su cero, que el Peralte siempre afecta en tema de salida. Bueno, si viene frenada intensa. Ojo esta frenada, ¿eh? Voy a ir con todo, ¿eh? Bueno. Con todo, pero con cuidado. Son diez vueltas. Con los editor. Voy a esperar, hombre, tranquilo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué frenada del Puma! ¡Uy, va detrás, se han reventado! El grupo del P3 y P4, ¿eh? Hay que ver pelea. Imani con Adrián. Cuidado, delante. Ven con Felipe. Espito, aquí va a haber picorcito. Pues, es un 3x1 de toda la vida. Oferta de 3x1. Vamos. A domicilio. Y es doblado, a ver, ¿dónde se pone? Doblado. ¿Dónde va usted? Doblado, doblado. No nos dobles, doblado. ¡Mete, mete, mete! ¡Fuera, fuera! ¡Doblado! ¡No, qué hace! ¡Es un cenutrio! ¡Es un cenutrio! Por el iPro, no. ¡Jobar, de verdad! Que casi no sois, macho. ¡Qué cutre, Adrián! Eres un cutre, tío. Eres un cutre, Adrián. ¡Qué uve! Es que eres lo que no hay. Y encima te vas tú solo. Hay que ser malo, ¿eh? Cutre y malo. Confíen. Claro, hice un por cero antes. ¿Cochas roto? Lo malo que coches... O sea, puede que coches roto, ¿eh? O tocado, por lo menos. Vale, vamos. Vamos a este río. Cuidado. ¡Qué bonito! ¡Me empujas este tremendo! ¡Tremendo Imani! ¡Qué pasada, chaval! ¡Dios! La cámara acabó. Muy bonita. Tienes que verla. Muy lento, salido. No eran lo mismo, ¿no? ¡Que hacen lo mismo! ¡Que hacen lo mismo! ¡Que hacen lo mismo! ¡Que hacen lo mismo! ¡Pero qué presentable sois! ¡Qué impresentable soy, de verdad! ¡Qué pereza dais, macho! Y se mata solo. Y se mata solo. ¡Qué es increíble! ¡Y se mata solo! ¡Y se mata solo! ¡Y se mata solo! ¡Qué vergüencita dais! Adrián y Felipe, os habéis juntado el uno con el otro. Y aquí acabamos la carrera en P5. Vamos a ver ahora la replay desde fuera que tanto me cabrearon. ¡Esto es el otro! ¡No vas a entrar! ¡No vas a entrar! ¡No vas a entrar! ¡No vas a entrar! ¿Ves? Es en plan, no vas a entrar. Esto es final de carrera, ¿eh? Tenemos que ver lo que pasa después. Se va colado. Hace bien, no, no. Hace bien en no dejarle entrar. Por supuesto que hace bien en no dejarle entrar. Sí, sí, sí. Tenemos que ver dos accidentes por el EIPRON. Los dos cuando fueron conmigo. Yo siempre, cuando hacen esto, me arde la sangre, pero les dejo entrar porque si no me revientan. O tengo miedo a que me revienten. ¿Qué ha pasado aquí? You're from right wheel. Ok, ok, ok. Vaya karma, ¿eh? ¿You know Palmer at Monza? ¿Imani? Adrián y Spalmer. Y es que... Es que sabe de qué va esto. Es que no se puede hacer esto, de verdad. Es increíble. Y a ver qué le ha pasado aquí. Y le cierra. Es que es increíble. No es venganza, Dimani. Es que mirad lo que le hace el otro. No es venganza, Dimani. No, 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 no. Es que es culpa del de delante. Es que encima le pega el portazo justo cuando se va a emparejar. Hay que tener nariz. Hay que tener narices. O sea... Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y ahora os dejo con un vídeo. Pinchad ahí porque es una carrera con los GT4 en Red Bull Ring. Y bueno, el caos era inevitable. Y para mí... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.